Pero aquí en este proyecto de ley tenemos que mirar muchos aspectos, entre esos aspectos los aspectos morales, aspectos religiosos y un aspecto importante que no podemos dejar de lado es el aspecto de los religiosos. El aspecto moral, yo no sé si yo me resisto un poco a la modernidad, que no soy tan centenario, tan viejo, pero me resisto a la modernidad en este aspecto. Yo me acuerdo hace 20, 30 años, esto del homosexualismo casi que como que ni existía, o si existía no habían salido todos destrozos, estaban ya todos como eran más disimulados, más introvertidos, hacían sus cosas menos eróticas, menos vulgares por decirlo así, y con un aspecto moral más restringido. Hoy se descaraba. Y eso es algo que uno se resiste a esa modernidad de hoy. Eso como que se ha vuelto un amor, o como una enfermedad, como llama esa proliferación, si es el ambiente, si es algún virus que anda por ahí, como que si uno no pertenece a esa logia, no puede acceder a ciertas cosas en el estado incluso. Eso es que yo vuelto así. Hay unas logias, algún amigo la llamaba la logia del pétalo justio, que no permite que otros accedan ahí. Pero hoy se ha vuelto a ser una mayoría total. Y yo digo, no es que estés en desacuerdo ni que ese tipo de violaciones existan, porque eso puede haber, como puede haber una enfermedad mental, como puede haber una distorsión de cierta actividad, puede existir las homosexuales. Pero yo si no quisiera que Colombia ya está penetrando eso en Colombia, que eso ya lo que sucede en Europa. Esas grandes manifestaciones y un poco locas, pintadas, entre otras casi, y con unas cosas horribles. Eso, esa permisividad de las leyes y esa modernidad, supuestamente, entre comillas, que se ha generado en el mundo, es lo que ha dado esa situación. Porque yo creo que nadie está en desacuerdo con que podía existir homosexuales. Pero ya que rayas en esa vulgaridad que tiene un pueblo o el mundo, no hay ni hoy. Eso es lo que no podemos aceptar. Y hoy, estamos a la puerta de este proyecto. Si nos traen la modernidad con este proyecto, en la europea, si nos traen los ejemplos de España, que están muy avanzados en eso, y en otras cosas que hoy lamentamos el mundo. Miren en Estados Unidos lo que pasó el día de ayer. Un enfermo loco fue y mató un poco fuerte. ¿Por qué? Porque es que en Estados Unidos comprando algo es como ir a comprar unas galletas en una tienda, se la venden muy fácilmente a cualquier razón. Entonces, esas permisividades son las que dan al traste y o que dan permiso para que sucedan catástrofes o cosas como las que hoy estamos viendo en el mundo. Yo creo que nosotros tenemos que estudiar muy bien este proyecto. A mí me preocupa el tiempo y por eso presenté esa proposición, teniendo el archivo del proyecto. Porque primero, el Ministerio de la Hacienda no está dando el aval y aquí hay un tema económico importante en nación de este proyecto. Mientras el gobierno no da el aval, seguramente aquí lo podemos pasar y allá lo van a rechazar por inconveniente, por lo que sea. Porque no existe la posibilidad de una sostenibilidad económica de este proyecto dentro de un contexto hacia el futuro. Entonces, el Ministerio y el Gobierno Nacional ni siquiera nos han podido dar cifras de cuánto sería el precipicio dentro del sistema de seguridad social que este proyecto generaría en el tema de pensiones, por ejemplo. Aquí también el proyecto tiene muchas valencias donde puede prestarse para que existan casos de chavos de chavos en el tema personal. Hoy el Estado tiene un hueco personal y personal que es muy alto y este proyecto sin duda alguna iría a reclutir y adelantar mucho más ese hueco que tiene hoy el sistema en Colombia. Eso es lo que no está muy claro. Tampoco hay claridad en el proyecto y aquí que tanto se habla de la igualdad porque sí, aquí se habla mucho de la igualdad, pero aquí tampoco se habla de esas parejas que sin ser homosexuales una y otra se han convivido durante muchos años y una u otra se presta la ayuda mutua. Se vuelven convivirte seguramente de un grado de familiaridad casi como si fueran padre de hijos o marido y mujer sin ser ni hombre, sin ser de interés de sexo y sin ser homosexuales. Ese tema lo deja por buena y no podemos dejarlo por buena cuando se habla de igualdad de derechos y de cosas de las personas. Ahora, el ministerio casi que está diciendo en su misiva que se tiene que legitimar las unidades homosexuales, ya sea por una estructura pública, ya sea por un acto cualquiera, pero que se tendría que legitimar. Eso sería igual a aprobar el matrimonio homosexuales. Eso implicaría, tendríamos que modificar otras leyes, tendríamos que hacer otras sanciones diferentes en el Congreso de la República para que eso pueda ser posible. aquí, eso trae muy grandes repercusiones, repito, antoeconómicas, morales, que lleven todo tipo de medidas en la sociedad colombiana. Por esa razón, yo me permití con el respeto de la mesa y de los demás miembros de la Comisión presentar esa proposición con una extrañeza muy grande. Este proyecto no era un principio pensaba que venía por cámara, primer debate, pero la sorpresa grande es que viene el Senado, y el Senado fue aprobado. Y a mí casi me da la impresión de que el Senado no tuvo un profundo estudio de todas estas implicaciones que tiene el proyecto de acuerdo para el Estado colombiano y para la sociedad colombiana. Eso me preocupa sobremanera. Pero allá, por eso existen las dos instancias en el Congreso de la República, porque lo que no hacen bien allá lo podemos hacer mejor acá en la Cámara de Representantes. Y yo les solicito, por eso, que acompañen esa proposición que presenté. Y muchas gracias. Señora Presidente.